Se abrió paso para brillar la luz cristiana, ¿es correcto eso? La edad del Espíritu Santo empezó aquí mismo en Éfeso, y el profeta dijo, será un día que no será ni día ni noche, pero al caer la tarde habrá luz otra vez. ¿Lo ven? Pero ven, hubo este día tenebroso, pasó por allí, por todas estas organizaciones tenebrosas y todo lo demás, pero en los últimos días aquí, aquí, muy al fin, Él pondría esa puerta abierta. Jesús dijo, yo soy esa puerta. ¿Lo han oído a Él decir alguna vez? Yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la luz. ¿Ven? ¿Lo han oído a Él decir alguna vez? Estrecha es la puerta. ¿Y angosto el camino? ¿Se han fijado ustedes alguna vez cómo se deletrea ese estrecho? E-S-T-R-E-C-H-O, agua. Un estrecho significa un agua, al deletrearlo de esa manera. R-E-C-T-O, ven, estrecho, agua es el camino, y esa agua es la puerta y angosto el camino. ¿Qué es el agua? Es el portal, la puerta, ven, para abrir. En el nombre del Señor Jesús es el camino a través del agua. Estrecha es la puerta, y angosto el camino que Jesús, agua es la puerta, en el nombre del Señor Jesús para entrar. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis, mientras miren hacia el Calvario, el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, algunos de ellos dijeron, es sólo para los apóstoles, para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Eso es todo. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa es para todos. Si ustedes vienen de la misma manera que dice la prescripción, eso es correcto, no digan, bueno, yo me iré desapercibido por este lado. Hubo una vez un hombre que se fue desapercibido, ustedes saben, y entró de otra manera. ¿Sabían ustedes eso? ¿Han leído alguna vez la parábola de eso? Hubo un hombre que se fue desapercibido y entró de otra manera. Miren, en el oriente, cuando ellos, ellos estaban en la cena de las bodas. Lo tomaremos en la mañana, en la cena de las bodas, como ese hombre entró allí. Trataremos de tomar eso en la mañana. Yo lo iba a decir ahorita, pero lo haré a un lado. En la mañana, como ese hombre entró en ese lugar de la cena de las bodas, o mejor dicho, para la cena de las bodas. Muy bien, estrecha es la puerta y angosto el camino. Agua es la puerta, la entrada hacia el Señor Dios. He puesto la puerta abierta. Yo tengo las llaves. Yo soy el único que la puede abrir. Yo soy el único que la puede revelar. Yo tengo las llaves. ¿Es correcto eso? Ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Ningún hombre puede ser salvo excepto por medio de Jesucristo, no por medio de alguna iglesia, alguna organización, algún obispo o papa, sino sólo por medio de Jesucristo. Ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Ningún hombre puede ser salvo excepto por medio de Jesucristo, no por medio de alguna iglesia, alguna organización, algún obispo o papa, sino sólo por medio de Jesucristo. Él tiene la llave. Él es el único que puede. ¿Las llaves de quién? De David. El futuro milenio venidero, donde Él se sentará en el trono de David. Yo tengo las llaves de David. Yo abriré esta puerta y nadie la puede cerrar. Nadie la puede abrir sino yo, y nadie me la puede cerrar. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede alguien saber que Él es el Cristo hasta que Él se ha revelado a sí mismo a Él? Ven, Él se revela a sí mismo. Él tiene la llave. Él la puede abrir o dejarla en paz. Ven, yo tengo la llave para la puerta. Yo soy la puerta. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la luz. Yo soy el alfa. Yo soy la omega. Yo soy el primero y el último. Yo soy el Padre. Yo soy el Hijo. Yo soy el Espíritu Santo. Yo soy. No yo fui o seré. Yo soy el que soy. Toda la cosa. Yo soy. No yo fui o seré, sino yo soy. Eso significa la presencia viviente por la eternidad. Ven, yo soy. Siempre fui, siempre seré. Yo soy ahora, como siempre fui y siempre seré. Ven, Él, Él sencillamente es yo soy. Tiene las llaves de David para el reino. Ninguno la puede cerrar. El versículo siete prueba eso. Muy bien. Que Él tiene las llaves de David. Ninguno la puede cerrar. Miren, veamos cuál es la siguiente cosa. Porque aunque tienes poca fuerza, oh, le dijo a este pequeño grupo aquí, solo tienes poca fuerza ahora. ¿Qué significa eso? Así como un hombre que ha estado muerto, que está como sacudiéndose a sí mismo, volviendo a vida, reviviendo un poco, viniendo a vida. Ustedes han salido de esos credos muertos y todo. Ya han empezado a venir a vida un poco, sacudiéndose a sí mismos, como despertándose a sí mismos. Tienes poca fuerza, pero ahora he puesto una puerta delante de ti. Tan pronto como ellos salieron del luteranismo y papalismo y todos sus otros sismos y metodismo y todo, Él dijo, he puesto una puerta delante de ti. Tienes poca fuerza ahora. ¿Qué vas a hacer al respecto? Está puesta delante de ti. Puedes entrar o salir, lo que quieras. La puerta está puesta delante de ti. Tienes poca fuerza. Apenas estás viniendo a vida. Apenas has empezado. Así fue con la iglesia primitiva. Fíjense que al fin de la edad de la odisea, regresó otra vez a las obras. Miren, si ustedes se fijan aquí, para mostrar que esta iglesia está entre estas dos. Si ustedes van a la edad de la odisea o a la edad de la iglesia de la odisea, dice, yo conozco tus obras. Justamente al fin de la edad de la odisea, ¿qué era? Tus obras y el trono donde está Satanás. ¿Qué era el trono de Satanás? ¿Ve? Volvieron directamente a entrar nuevamente en una denominación. Ustedes, asambleas de Dios y pentecostales unitarios y la iglesia de Dios. Oh, ¿no ven, hermanos, lo que han hecho ustedes? Ustedes volvieron directamente a la cosa que Dios aborrecía. Rompieron la hermandad. Miren a las asambleas de Dios. Alguna de la gente más fina en el mundo está en esas asambleas de Dios. Miren a esa iglesia pentecostal unida. Gente tan fina como ustedes pudieran encontrar en sus vidas. Miren a la iglesia de Dios, y debido a esas organizaciones, ellos discuten y gritan y discuten los unos con los otros, y se llaman los unos a los otros, percha de buitres y cueva de ratas. Bueno, es una desgracia. Una cosa que Dios aborrece es que se siembre discordia entre hermanos, y eso es correcto, y esas organizaciones son las que hacen eso. Siembran discordia entre hermanos. Deberíamos estar parados en la brecha y decir, somos hermanos, no estamos divididos, todos somos un solo cuerpo. Uno en esperanza y doctrina, la doctrina de la Biblia, uno en caridad. A mí me gusta esa antigua alabanza. Firma y adelante, sí, Señor. Al fin de los de la odisea, ellos volvieron otra vez a las obras, o mejor dicho, las denominaciones pentecostales volvieron a ser una denominación. Tomemos el versículo 15. Yo tengo escrito aquí versículo 15 de Apocalipsis 3, y veamos si eso no está correcto. Apocalipsis 3, y veamos si escribí eso correctamente, Apocalipsis, o no. No, yo estaba equivocado. Es el versículo 15. Es el versículo 15 de este mismo capítulo que muestra la misma cosa aquí. Sí, ajá, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Yo conozco tus obras. Mostró que ellos regresaron a su primera cosa. Se regresaron con su fuerza y regresaron a las denominaciones pentecostales. El versículo 15 del mismo capítulo. Muy bien. Entre las dos edades, ellos tenían poca fuerza. Entre las dos edades de la doctrina nicolaíta denominacional. Miren, cuando los luteranos aquí se habían formado, se regresaron al nicolaísmo, los grandes arzobispos y todo lo demás. Entonces vino Wesley, y ellos formaron el arzobispado de Canterbury, y todos esos grandes diferentes, oh, nosotros somos esa, en las iglesias y demás, en esa edad. Luego aquí, en la pentecostal, ellos regresan de nuevo a la misma cosa, a todas sus grandes denominaciones y a la doctrina de los nicolaítas. Pero en medio de estas dos edades, él abrió la puerta y le dio a la iglesia poca fuerza para revivirla lo suficiente al grado que sacudiera su cabeza y mirara hacia allá y viera en dónde estaba, que obtuviera la revelación. Voltea. Si uno ve algo que se da un golpe y que ha perdido su conocimiento, ustedes saben, lo primero que hace es que empieza a sacudir su cabeza y a mirar alrededor y a sacudir su cabeza. A propósito, anoche yo estaba soñando sobre eso. Charlie, pensé que había matado una ardilla, la tumbé de la rama, y yo vi una anciana allá, y oh, ella estaba muy enojada conmigo, ella iba a venir y agarrarme, y esa ardilla tenía un cordoncito blanco alrededor de su cuello, y esa ardillita tirada ahí sacudió su cabeza dos o tres veces y me vio, y se fue corriendo tan rápido como podía, regresando al bosque. ¿Saben ustedes? Esa anciana pudiera haber significado la iglesia, ¿no es así? Ella me trató de pisotear, yo me alejé de ella, de alguna manera, y, pero, oh, solo había poca luz, pero la suficiente para saber que, que, yo sé que me fui por la calle y ella me iba a interceptar allá, y le di la vuelta en mi forma muy rápido, traía tirando de él un remolque, me di la vuelta, y me fui por este lado para evitar que ella me agarrara, apenas me escapé. Miren, te queda poca fuerza, así que debes usar esta fuerza para cambiar radicalmente de postura entre las dos denominaciones. ¿Se fijaron? Guardado su palabra. Fíjense bien ahora, aquí, en el siguiente versículo. Tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, guardado mi palabra. Así es como ellos obtuvieron su fuerza, así es como ellos obtuvieron su revelación. La que echó mano de la Biblia cuando Lutero imprimió la Biblia y vino a través de la edad Wesleyana y todas las demás. Ellos echaron mano de ella allá y guardaron la palabra, y vieron la revelación de Jesucristo, siendo Dios hecho carne entre nosotros, y el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Así que ellos entraron en ella. Ahí lo tienen. Quiere decir, entonces, que ellos recibieron su nombre. ¿Ven? Bueno, está tan claro como, más claro que leer el periódico. Ven solo, y ustedes no lo pueden negar, porque aquí mismo está. Está aclarado aquí mismo en la Biblia, y aquí mismo está, y nosotros tenemos esa historia. Allí fue exactamente donde la iglesia pentecostal empezó y recibió su nombre, como en 1908, 1910, 1912, por allí, cuando empezó a decaer. Miren, muy bien, y no has negado el nombre. No has negado mi nombre. Miren, a mí me gusta eso. Miren, tiene las llaves de David, y él puede cumplir su palabra y meterlos a ustedes en el reino. Su nombre había sido revelado. Ellos se salieron de la iglesia que tenía un nombre de que estaban muertos, y ahora entraron a la iglesia que tiene el nombre. Eso quiere decir que tiene vida. ¿Ven? Salieron de lo muerto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Eso ni siquiera tiene sentido. ¿Ven? Eso es dado ahí para una revelación. Todo su libro está escrito sobre revelación. Eso es lo que es. Él mismo se revela. Miren, Él dijo, ir bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Miren, ¿cuál de esos nombres van a usar ustedes? Miren, la mayoría de la gente trinitaria bautiza en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Eso ni siquiera es escritural. Pregúntenle a cualquiera. ¿Ven? Es en el nombre singular, no nombres, el nombre, el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ven? Muy bien, Padre no es nombre. Hijo no es nombre. Espíritu Santo no es nombre. ¿Pero qué es? Es algo muerto. No hay nombre en eso. Pero a través de esos títulos muertos, por medio de la vida de Cristo, lo revela. Y Pedro debió haber tenido la... Él estaba parado ahí mismo, con las llaves del reino del cielo en su mano. Y el reino es el Espíritu Santo, las llaves del reino colgando a su lado. En otras palabras, la revelación, porque Jesús le dijo, oh, hermano, ¿no ve eso? Pedro fue el que fue bendecido con la revelación de la verdad. Y ahí mismo estaba él parado, y él oyó a Jesús decir, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro fue y dijo, Señor, ciertamente tengo las llaves aquí. Yo tengo la revelación de lo que eso significa, porque yo sé que Padre no es nombre, Hijo no es nombre, y Espíritu Santo no es nombre. Pero yo sé cuál es ese nombre. Así que yo los bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. No. Amén, eso es correcto. Miren, es como si ustedes estuvieran leyendo una historia de amor. Y ustedes, ese es el último capítulo de Mateo, la última parte de Mateo. Si ustedes leen una historia de amor, algunas de ustedes, señoras, yo sé que ustedes no leen eso, seguramente que no leerían eso. No, no. Ven, pero sí la leían cuando eran pecadoras. Ven, ustedes leían la historia ya en la... Ustedes saben cuando ustedes eran unas muchachitas y ustedes leían la porción de esa historia que decía, Juan y María vivieron felices para siempre. ¿Quiénes son Juan y María? Miren, sólo había una sola manera de que ustedes supieran quién era Juan y María, y era que regresaran al principio del libro y lo leyeran. ¿Es correcto eso? Bueno, entonces, en el último capítulo de Mateo, en el último versículo, Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a toda la nación, aportizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Miren, sí, si Padre no es nombre, e Hijo no es nombre, y Espíritu Santo no es nombre, vale más que ustedes regresen al principio del libro. ¿Ven? Miren, si nos regresamos al principio del libro, el capítulo uno de Mateo, uno encuentra esto. Sólo me gustaría dar esta pequeña ilustración debido a que pudiera haber alguien aquí que nunca lo ha visto. Fíjense bien en esto. Este es el Padre, este es el Hijo, y este es el Espíritu Santo. Miren, fíjense bien. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús dijo en Mateo 28, 19. ¿Es correcto eso? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Miren, ¿quién es este? Padre. Audiencia, escuchen. Padre, Espíritu Santo, Hijo. Miren, ¿quién es este? Espíritu Santo, ¿quién es este? Hijo, muy bien. Miren, este era el Padre, ¿de quién? De Jesucristo. ¿Es correcto eso? Miren, Mateo, el capítulo uno, el versículo 28, leámoslo. Vamos a leer ahora la historia de amor y veremos lo que dice. Veremos quién, quién era esta persona que Él dijo, id bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Miren, el capítulo uno de Mateo empieza con la genealogía. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Y sigue y sigue y sigue hasta que llega al versículo 18. Miren, ven ustedes, sigan adelante aquí hasta el versículo 17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José. ¿Me están siguiendo en la lectura? Escuchen atentamente. Estando desposada María, su madre con José. Se halló que había, antes que se juntasen, se halló que había concebido de Dios el Padre. ¿Dice de esa manera? Se halló que había concebido de quién? Bueno, yo pensé que alguien dijo que este era su padre. Miren, si el Espíritu Santo es una persona y el Padre es otra persona, entonces él tuvo dos padres. ¿Qué es lo que tienen? Tienen un hijo ilegítimo. Oh, ustedes dicen, ellos equivocaron y cometieron un error de imprenta allí. Muy bien, José, su marido, como era justo, no, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del... es... en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. ¿Ven? El Espíritu Santo era su padre. Bueno, él dijo que Dios era su padre. Miren, si son dos personas diferentes, ¿cuál fue su padre? ¿Ven en dónde se meten ustedes mismos? Ustedes mismos se ahorcan solos, ¿ven? Ustedes tienen que decir ahora que el Espíritu Santo es Dios mismo. Es el Espíritu Santo el cual es Dios. Miren, ustedes tienen dos ahora en vez de tres. Muy bien. Muy bien, el Espíritu Santo el versículo 21. Lo que en ella es engendrado, ¿quién puso? ¿Quién fue el que concibió esto en ella? El Espíritu Santo. Muy bien. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre, nombre, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, todo esto, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he a quien una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre, Emanuel, traducido, Dios, con nosotros. ¿Cuál era su nombre? Miren, ¿quiénes eran Juan y María, que vivieron felices para siempre? ¿Cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cuando Jesús nació en la tierra? Él era Cristo el Señor. En su circuncisión, ocho días después, su madre le dio el nombre y su padre le dio el nombre de Jesús. Él entonces era Jesucristo, el Señor Jesucristo. Él era Señor. Cuando Él nació, Él era Cristo el Señor. Y luego, cuando Él recibió su nombre de Jesús, eso lo hizo Jesucristo el Señor. Eso es exactamente lo que le fue revelado a Pedro. Él sabía quiénes eran Juan y María cuando Él dijo, ir bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que podía ser revelado porque Jesús sabía que Pedro tenía el don de revelación. Él lo sabía porque ya se le había sido revelado a Él de arriba por el Espíritu. Y cuando Dios ve que un hombre puede recibir revelaciones de arriba, Él puede confiar en ese hombre, puede hacer algo con Él cuando le ha sido revelado a Él porque Él dijo, ninguno puede revelar esto sino el Padre. Dios es el único que lo puede revelar. Y Él sabía que Pedro estaba en contacto con el Espíritu. Así que Él, Pedro, sabía la revelación. Y luego Él fue allá y dijo, arrepentidos y bautízase en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Miren, unos cuantos días antes de eso, Jesús le dijo a Pedro, en la misma ocasión en la que Él le dijo quién era la revelación, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo te digo que tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves. Oh, las llaves del reino. A ti te daré las llaves. Todo lo que atares en la tierra, yo lo ataré en los cielos. Lo que desatares en la tierra, yo lo desataré en los cielos. Entonces, en el día de Pentecostés, en la inauguración de la iglesia, diez días después de que Jesús había dicho, id bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pedro, por medio de la revelación espiritual, sabía que no había tal cosa como nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, nadie más pensó en eso hasta la edad católica. Y toda persona que ha sido bautizada en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, en realidad, está bautizada en la fe católica. Eso es correcto. No en un bautismo cristiano. Nunca hubo. Miren, en el día de Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y se comportaban como que estaban ebrios. Y sí, estaban embriagados, estaban embriagados con vino nuevo, con el vino nuevo que descendió del cielo del Canaán de allá arriba. Y cuando todos ellos estaban clamando y gritando, y comportándose como si tuvieran ebrios y demás, Pedro se puso de pie en medio de ellos, y les dijo que ellos no estaban ebrios, sino que estaban, estaban. Esto es lo dicho por el profeta que él derramaría de su espíritu. Y miren, ellos, ellos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo vamos a obtener nosotros? ¿Quién tiene las llaves? Ven aquí, Simón. Tú tienes las llaves. Quítatelas de tu lado. ¿Y qué es lo que vas a decir? Mira, recuerda, Jesucristo dijo, si tú lo atas en la tierra, yo lo ataré en los cielos. Si tú lo desatas en la tierra, yo lo desataré en los cielos. Si él es Dios, él tiene que cumplir su palabra. Miren, ustedes, sacerdotes católicos, muéstrenme el perdón de pecados. Por medio de ustedes, un sacerdote católico me dijo una vez, dijo, lo dijo Jesús, a quienes remitierais los pecados, ¿les son remitidos? Yo dije, él lo dijo, a quienes se los retuvierais, ¿les son retenidos? Sí. Eso quiere decir que a quienes se los perdones, les son perdonados, y a quienes no se los perdones, no les son perdonados. Yo dije, eso es exactamente lo que dice. Él dijo, entonces, ¿no le dio Cristo a su iglesia, lo cual nosotros sí somos su iglesia? ¿El poder de perdonar pecados en la tierra? Seguro que así lo dijo. Yo dije, miren, si ustedes los perdonan de la misma manera en la que aquellos los perdonaban, yo estaré de acuerdo con ustedes. Sí. Yo dije, ¿cómo los perdonaban ellos? ¿Les decían a ellos, vayan a hacer una novena, o algo así, o así como lo hacen ustedes? No, Señor. Pedro dijo, arrepentidos. Amén. Ahí está la llave, arrepentidos, y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La llave hizo clic en la tierra e hizo clic en el cielo. Eso es. Esa es la razón que cuando Pablo encontró a algunos que ya habían sido bautizados por el mismo hombre que bautizó a Jesús, él dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Él dijo, ¿en qué? Si ustedes toman la palabra griega, dice, ¿cómo fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el de Juan. Dijo, eso ya no funciona. El cielo ya está cerrado. Ustedes tienen que venir y ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Así que ellos oyeron esto y fueron bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo. Y cuando fueron bautizados, Pablo puso sus manos sobre ellos, y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Luego ellos hablaron en lenguas y profetizaron. Oh, hermano, eso es regresar al principio. Eso es exactamente. Esa es la puerta abierta que fue puesta aquí. Geográficamente está correcto. Las luces de la tarde y toda escritura en la Biblia conduce directamente a ella. Nos pudiéramos quedar aquí por horas, y tengo quince minutos más de tiempo, y como treinta y cinco comentarios diferentes que hacer aquí. Y así que los tomaremos en la mañana si no los tomamos esta noche. Muy bien. Miren, muy bien, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, muy bien, y no has negado mi nombre. Ahí lo tenemos. No has negado mi nombre. El nombre había sido revelado, se había alejado de la vieja denominación muerta de Sardis, y había entrado a la iglesia viva. Ahora tomemos el versículo nueve. Miren, vamos a fijarnos bien ahora, estamos llegando a algo que es muy peligroso. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Allí hay lo suficiente para toda una noche, allí mismo. Fíjense bien, miren, ¿quiénes son ellos? Aquellos a los que Él habló, que habían encontrado Su nombre después de todo este tiempo por todo aquí, entraron por la puerta abierta. Jesucristo, recibieron la palabra de vida, habían sido llenos del Espíritu Santo, y ahora Él dijo, hay unos entre vosotros que están en la sinagoga de Satanás. Mire, mi hermano, si usted quiere regresar a Pérgamo, en Apocalipsis 2.13, por un momento, permítame mostrar aquí lo que es eso en realidad, la denominación. Yo conozco tus obras y dónde demoras, donde está el trono de Satanás. Ahí lo tienen. Esa la odisea, o mejor dicho, yo quiero decir, esa edad de la iglesia nicolaita en la que ellos se habían denominado, y fíjense bien, muestra que ellos eran una iglesia, una sinagoga, una iglesia, una iglesia de denominación. Oh, hermano, la sinagoga de Satanás. Entonces, las obras de la denominación son del diablo. Miren, no los cristianos, recuerden, ellos son cristianos, sino la denominación misma. Muy bien. Miren, ¿se fijaron que Él dijo, tienen entre ustedes a los que se dicen ser judíos? Pero, ¿los has encontrado mentirosos? Miren, recuerden, el gran ángel, miren, ¿a quién le está hablando Él? A esta última iglesia, esta puerta abierta entre las dos iglesias. Miren, la primera edad de la iglesia fue enseñada, ¿por quién? Por Pablo. Ahora, abramos a Romanos 2.29 y veamos que es un judío, para que sepan con seguridad que, que no es mi propio pensamiento de ello. Romanos, el capítulo 2, y el versículo 29 de Romanos. Muy bien, aquí estamos. Sino que es judío, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de... la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, que es un... ¿qué es un judío? Es un cristiano lleno del Espíritu, del Espíritu Santo. Yo sé que ustedes están aquí, al fin después de esa edad de santificación en la que dicen que tienen el Espíritu Santo, pero Él es el que lo dijo, no yo. Ellos dijeron que tenían el Espíritu Santo sin que les siguieran las señales, pero Él dijo, ellos son mentirosos. Estas señales seguirán a los que creen. No pueden hacer que Él mienta. Oh, hermano, eso los ciega a ustedes completamente, ¿ven? Oh, qué cosa. Yo, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, a los que se dicen ser cristianos llenos del Espíritu, que dicen la sinagoga, la organización. Yo haré a los que dicen que tienen el Espíritu Santo y que están todos organizados allá. Todavía ni siquiera han recibido la revelación. ¿Ven? Muy bien. Yo diré a aquellos que se dicen ser judíos o cristianos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí mismo, eso se me tiene que abrir para el mensaje de mañana. Esa es la Virgen Fatua ahí mismo. ¿La pueden ver? ¿Cuándo fue? Fue en el tiempo del fin. Oh, cuando ellas salieron. Aquí está la, ven, ellas están justificadas por fe, santificadas, justificadas a través del mensaje de Lutero, santificadas a través de esto aquí, pero fallaron en alcanzar la puerta abierta. ¿Lo ven? Justificadas por fe a través de Lutero, santificadas a través de la edad de Wesley. Muchos de esos preciosos nazarenos, santos peregrinos, metodistas, wesleyanos y todos los demás, todos ellos viven una vida buena y limpia, santificada y piensan que tienen el Espíritu Santo. Y oyen a un hombre hablar en lenguas o algo y se ríen de él, se burlan de él y dicen, eso es del diablo. Hermano, usted selló su condenación. Cuando usted hizo eso, usted blasfemó contra el Espíritu Santo, lo cual es imperdonable. Bueno, ustedes dicen, nosotros pertenecemos a la primera iglesia. A mí no me importa a cuántas iglesias pertenezcan. Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios que dice, no quiten ni añadan. Eso es correcto, sinagogas de Satanás. Espero no lastimarlos. A mí no me gusta hablar de esa manera, pero hay algo dentro de mí motivándome a hacerlo. No sé por qué lo hago. Ustedes saben que a mí no me gusta hacer eso. Yo me siento muy mal cuando lo digo, pero sin embargo lo tengo que decir. Hay algo allí adentro que me hace decirlo. Nunca me ha gustado darle duro a las mujeres. Me siento tan... Una mujer puede llorar y yo me siento muy mal. No me gusta darle duro a las mujeres, pero hay algo dentro de mí que me hace hacerlo. Ven, una mujer inmoral. ¡Oh, qué cosa! Yo sencillamente no la puedo soportar, porque hay algo dentro de mí que me hace hacerlo. El Espíritu Santo. Y yo veo aquí en la palabra y yo pienso, Señor, si estoy equivocado, muéstramelo. No permitas que yo haga eso nada más por hacerlo de esa manera. La gente no va a... Yo no voy a... Yo amo a la gente, tú sabes que la amo. No permitas que lastime a alguien. Dios, tú sabes que yo no haría eso. Pero el Espíritu Santo surge y dice, párate firme en esa palabra. Quédate ahí. Quédate ahí en esa palabra. Yo digo, sí, Señor. Si eso, tú eres mi mejor amigo. Tú eres el único que yo... Tú eres mi verdadero amigo que va... El único que me va a ayudar cuando esta vida se esté desvaneciendo. Así que entonces yo me pararé firme contigo, Señor. Y ahí vengo yo. No es mi intención lastimar. Por favor, no me entiendan mal cuando yo le esté dando duro a esas organizaciones y cosas así. Mucho antes de que yo supiera algo de esto toda mi vida, yo le he dado duro a ello. Nunca creí en eso. Por esa razón, yo nunca me uní a eso. Sí, muy bien. Gracias a Dios que me mantuvo alejado de eso. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen que están llenos del Espíritu y no lo son, sino mienten. Yo haré que vengan, se postren a tus pies. ¿No se acuerdan ustedes de la Virgen Fatua cuando ella se levantó? Miren, recuerden, ¿cómo se llamaba ella? Diez de ellas salieron a recibir al Esposo. ¿Es correcto eso? Cinco eran prudentes, tenían aceite en sus lámparas. ¿Cuánto saben lo que significa el aceite en la Biblia? El Espíritu. Miren, una no podía decir, tú no estás santificada, y yo no. Todas ellas estaban santificadas, cada una de ellas. Todas estaban santificadas, pero cinco de ellas eran lo bastante prudentes como para tener la sabiduría de la revelación para alcanzar esa puerta, ¿ven? Para ser llenas del Espíritu. Ellas tenían aceite en sus lámparas y las otras no tenían aceite. Y cuando fueron despertadas, bueno, ellas fueron a aquellas y dijeron, oh, oh, dadnos un poco de vuestro aceite del Espíritu santo, dadnos algo. Dijo, sí, lo siento, hermana. Solamente tengo lo suficiente para mí. Realmente no tengo nada para compartir. Así que, y mientras, él dijo, vayan a prepararse en oración. Y mientras fueron a conseguir algo de aceite, vino el Esposo y entraron a la cena de las bodas. Y fueron dejadas fuera, donde pasarán por el período de la tribulación de... Observen un poco un par de versículos más, y ustedes verán que ellas siguen adelante para entrar directamente al período de la tribulación. Ven, miren las fatuas, tomaremos eso en la mañana. Sí, creo que sería un poco mejor si nos esperáramos para eso, porque ahora estamos llegando aquí casi a la hora, muy bien, de terminar. Miren, veamos, he aquí yo y encontraron que son mentirosos que no tienen el Espíritu Santo. Solo una sola cosita más aquí, por favor, mientras estamos todos juntos. Judas Iscariote, como dije anoche, era el hijo de perdición. La Biblia dice que él nació siendo el hijo de perdición. Entonces, cuando él y Jesucristo nació siendo el hijo de Dios, entonces Dios vivió en Cristo. ¿Es correcto eso? Satanás vivió en Judas. Si él era el hijo de Dios, nació siendo el hijo de Dios encarnado. Entonces Satanás nació siendo el hijo de perdición. Él era el encarnado, el hijo de perdición, Satanás, el diablo. Miren, si ustedes se fijan, él mismo se unió con Jesús y llegó a ser uno de ellos. Ven, miren, la razón que él hizo eso fue para lograr ese engaño, que él pudiera entrar en este día en la iglesia. Miren, Jesús dijo, esas sinagogas son de Satanás. Oh, hermanos, ¿y eso impactó eso? Ellas son sinagogas de Satanás. Eso es Judas pretendiendo ser un cristiano. ¿Cuál era la cosa principal de Judas? Era el dinero. La atracción más grande de muchas de estas cosas hoy es el dinero. Miren a las asambleas de Dios construyendo un edificio de seis millones de dólares aquí y enseñando. El Señor viene muy pronto. Oh, las bombas están en los hangares para estallarnos a pedazos. Y construyen un edificio de seis millones de dólares. Oh, hermanos, bueno, rica y no tiene. Tomaremos eso mañana en la noche. Miren, si es la voluntad del Señor. Miren, fíjense aquí. Oh, miren cómo las iglesias son grandes. Estas grandes organizaciones, ellas ponen su dinero en un fondo común. Oh, Dios, ellas llegan a ser multibillonarias al grado que tienen financieras, asociaciones de préstamos entre ellas y todo, prestando dinero y cosas, las iglesias. Hermano, eso no me parece que es apostórico. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, denme eso, y quédense con todo su dinero. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo. Eso es lo que él tenía, la revelación de ello. Te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Muy bien. Ahora, nos damos cuenta aquí que ellos eran sinagogas de Satanás. Miren, cómo es que podían ser eso. Miren, cuando Judas vino, ahora miren, más o menos en el tiempo en el que Jesús llegó a la escena, Judas llegó a la escena. ¿Se fijaron en eso? Y más o menos en el tiempo en el que Jesús se fue de la escena, Judas se fue de la escena. Más o menos en el tiempo en el que el Espíritu Santo llegó de nuevo a la escena, Judas llegó de nuevo a la escena. El Espíritu de Anticristo para obrar también en los hijos de desobediencia, no haciendo caso de la Biblia, sino haciendo caso de la denominación. Ven, y ellos les hicieron una sinagoga. Y Jesús dijo aquí, es la sinagoga de Satanás. ¿En dónde? Está aquí al fin, en esta edad. ¿Cómo es que empezó aquí al principio? A través de una organización. Esa es la misma cosa que es aquí al fin, una sinagoga de Satanás, ¿lo entienden? La sinagoga de Satanás, dijo él, que dicen que están llenos del Espíritu. Miren, ¿cómo podían ellos decir eso? Judas, cuando él estuvo aquí en la tierra, él se encontró con Jesús, hizo una confesión de que él era un creyente en Jesús, y llegó a ser el tesorero, cargando todo el dinero. ¿Es correcto eso? Todos sabemos eso. Miren, si él creía en Jesucristo, él aceptó falsamente la justificación. ¿Es correcto eso? Romanos 5, 1. Justificados, pues, por la fe. Eso es correcto. Muy bien. Miren, luego, otra cosa, es que en San Juan 17, 17, Jesús dijo que él los santificó por medio de la verdad. Tu palabra es verdad, y él era la palabra. Y él les dio potestad contra espíritus inmundos de salir y tener servicio de sanidad y echar fuera demonios y de hacer toda clase de milagros. Y cuando ellos regresaron, Judas, estando con ellos, miren, fíjense bien, Nazareno, metodista, Wesleyano, regresaron regocijándose y muy contentos y alabando a Dios y gritando, porque los diablos estaban sujetos a ellos. Y Jesús dijo, no os regocijéis de que los demonios se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y recuerden, Judas era uno de ellos. ¿Ven? Él podía engañar a la iglesia hasta ese punto. Él había obrado en esferas, ustedes saben, pero cuando llegó a Pentecostés, él mostró sus colores. Eso es exactamente lo que él hizo en la primitiva, en la iglesia metodista, y lo que él hizo en la iglesia luterana, y lo que él hizo en la iglesia nazarena, y en las iglesias de Dios, y todas ellas. Llegaron hasta la santificación, pero cuando se llegó al bautismo del Espíritu Santo de hablar en lenguas y tener señales y prodigios, ellos lo condenaron. Ellos sí están de acuerdo con usted tocante a sanidad divina, seguro que sí. Judas también estuvo de acuerdo. ¿Ven? Pero cuando hay muchos que predican sanidad divina por todas partes hoy, hermano, que se paran por dos horas y dicen, sus cosechas se les van a quemar. Si uno no les da 60 dólares cada noche, cada uno, y toda esa clase de cosas, ese es el diablo, seguro que lo es. Yo creo en sanidad divina con todo mi corazón, pero esas cosas son del diablo, absolutamente eso es del diablo. No me importa cuánto puedan hacer ustedes o cuánto más. Judas también echó fuera demonios. Jesús dijo, muchos vendrán a mí en aquel día, diciendo, Señor, Señor, no eché fuera demonios en tu nombre e hice grandes obras. Él dijo, si lo hiciste, yo no sé nada tocante a ello, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Seguro que sí. Oh, hermano, estreche la puerta, el angosto, el camino, y pocos son los que la hallan. Estamos hablando de esos pocos porque estamos en la última edad en donde tiene que haber sólo unos pocos. Recibanlo, por favor, mis hermanos. No piensen que yo estoy parando aquí. Yo preferiría, si fuera por mí, yo, yo, si fuera por mí, yo me pudiera comprometer conmigo mismo y decir, aceptemos a las asambleas de Dios o algún movimiento, unámonos a ellos, y estemos de acuerdo con ellos. Pero, oh, hermano, ¡ay de mí si hiciera eso! ¡Ay de mí! Yo sé que no debo hacer eso. Dios me enviaría al infierno por hacer una cosa como esa. Sí, Señor. Si yo tengo que sellar mi testimonio con mi vida, yo lo tendré que sellar. Eso es todo. Porque hay algo en mí. Yo no pudiera hacer eso por nada en el mundo. Yo sé que esto es la verdad, y yo me tengo que parar firme por lo que es verdad. Y la Biblia lo respalda. Las organizaciones están en contra de ello, pero la Biblia dice que es correcto. Sea la palabra de todo hombre mentira y la de él verás. Esa es la verdad. Eso es todo. Sólo quédense con eso. Entrego de la sinagoga de Satanás. Muy bien. Y ellos reconocerán, vengan a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Fíjense bien ahora, para mostrar que esta no es la edad metodista de la cual estoy hablando, aunque sí es el traslape. Miren, ¿están listos para escuchar todos? Escuchen atentamente ahora. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré ese pequeño remanente de la hora de la prueba, cuando la iglesia va a llegar a un punto en el que ustedes tendrán que entrar en esa organización o ser, ustedes van a entrar en en su hermano. Eso es todo. O ustedes van a estar organizados y tomará la marca de la bestia, o tomarán, o ustedes la van a organizar o van a entrar en la denominación, lo cual realmente llegará a ser la marca de la bestia, porque es un moicot, ¿ven? Venir sobre, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Miren, esta gran prueba, la hora de la prueba que ha de venir para probar al mundo entero, entra en la tribulación. En unos cuantos momentos lo veremos. Entra en la tribulación, y la tribulación no vino en los días de Wesley. Así que, ¿en qué edad estamos? ¿Delante de qué es puesta esta puerta? Está entre la de Wesley y la a donde se dirige la iglesia ahora, y en la que ya está, a la edad de la odisea. Pero este pequeño lugar aquí mismo, durante los últimos treinta y cinco, cuarenta años, ha sido una puerta abierta, puesta delante de la gente para que entre, y Dios tomará el remanente y los sellará, y ellos se volverán tibios y los vomitará de su boca. La obra será acortada, la iglesia sube, y aquí viene el anticristo entrando para la destrucción. Es perfecto. Cuadra con toda la Biblia, desde el principio hasta el fin. Muy bien. Miren, y aquí aparecen las vírgenes fatuas también. Aquí prueba que la última de las edades de la iglesia se traslapa a la primera parte de Pentecostés, porque ellas entran en la gran tribulación, la cual vendrá en la cual no vino en la edad de Wesley. El versículo once. Muy bien. Una corona de vida. El versículo once dice, he aquí, yo vengo pronto. ¿Qué? Pronto, después de esto ahora. Ven, he aquí y yo, reten lo que tienes, sigue aferrado a ello, para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es una corona? ¿Qué es una corona? Es una, es una, es una. Una corona significa que uno tiene, tiene un dominio. Uno es un rey. Si uno es coronado, ¿ven? Y nosotros somos hijos de Dios cuando somos coronados con vida eterna, y nuestro dominio es la tierra. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Es correcto eso? Así que ahí lo tienen. Y allá en la Nueva Jerusalén, ¿cómo es que los reyes de la tierra aún traen su gloria adentro allá de la ciudad? Oh, es maravilloso, permita. Si ustedes quieren tomar eso, ¿ven? Que brillan así como las estrellas coronas, y Daniel doce tres da una descripción muy grande de eso. Si ustedes lo quisieran anotar, quizás tuviéramos tiempo, solo por un minuto para tomarlo. Tomemos, Daniel, lo que él dice aquí, en el capítulo doce de Daniel. Muy bien. Empecemos en el versículo uno del capítulo doce. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Ven? Oh, ustedes saben quién es ese, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, que es inmediatamente después de esto, es la tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, y unos para vida eterna, la corona, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas, a perpetua eternidad. Oh, hermano, ahí está su corona, esa corona gloriosa de vida eterna. Una corona de vida eterna. El versículo doce, rápidamente, antes de que nosotros, y entonces pienso que nos iremos después de eso. Al que venciere, yo lo haré, columna, en el templo de mi Dios. Miren, vamos a pasar por esto rápidamente porque ya me pasé cinco minutos de tiempo, pero ustedes pueden dormir un poquito más mañana, ¿no es así? Mamá, usted déjelo dormir, usted se levanta muy bien, pero a papá le cuesta un poco levantarse, pero usted déjelo dormir un poquito más. Levántese con mucho cuidado y ya hágale su café o lo que sea. Él se pondrá de buen humor. Al que venciere, yo lo haré, columna, en el templo de mi Dios. Oh, tomémoslo palabra por palabra por un momento. ¿Tendrían paciencia conmigo tanto tiempo así, solo por un poquito? Yo sé que está caluroso, hace calor, y ustedes saben que también aquí arriba está caluroso, pero veamos. Yo lo haré, al que venciere, yo lo haré, columna, en el templo de mi Dios. Columna, una columna o un fundamento. Fundamento en el templo de la casa o la casa de Dios. El templo de mi Dios o en la casa de mi Dios. Es una columna, el fundamento. Estos son los que tomaron la palabra que oyeron en el versículo ocho y regresaron al fundamento. Miren, abramos a Efesios 2, 19, allá en la iglesia de Éfeso. Ustedes saben, uno tiene que regresar a Éfeso, pues ese fue el principio. ¿Es correcto eso? Muy bien, regresemos a Éfeso en donde estaba Pablo, la iglesia que él estableció. Y veamos ahora en donde estamos. Muy bien, la iglesia de Éfeso. Regresemos ahora y veamos qué es este fundamento aquí al principio y veamos lo que Pablo dijo acerca del fundamento allá en esa primera edad de la iglesia. Miren, él está hablando a los Efesios, así que ya no sois extranjeros ni adveredizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los luteranos, o mejor dicho yo, los baut... Miren, esperen, me confundí, ¿no es así? Pero edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Todo entró por la puerta. Jesús, y al que venciere, yo lo haré columna. En otras palabras, parte del fundamento. ¿Qué le daré yo a él? Yo pondré en él la doctrina de los apóstoles y profetas que fue desde el principio, y le daré la revelación. ¿Qué dijeron los profetas tocante a él? Él es consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Eso es lo que ellos dijeron. Los profetas, los apóstoles, y al que venciere todas esas sinagogas de Satanás, que se mantenga libre y mire directamente a la puerta, yo lo haré, columna, yo lo pondré otra vez en el fundamento de mi palabra, en la casa de mi Dios. ¡Oh, hermanos! Yo lo pondré allí mismo, en esa columna, en el fundamento, en donde se quede justamente en la palabra. Amén. Me gusta eso, hermano. Eso es bueno. Quizás actúe raro yo, pero me siento bien, muy bien. Lo haré a él, al que venciere, yo lo haré a él, columna, en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. ¿Quién es ese? Si él es una columna, él nunca más va a salir. Él es la novia. Eso es correcto. Como lo tenía en la edad de Éfeso, como Pablo les enseñó en Hechos, miren, esperen un momento, si usted va a hacer una columna, tenía otra escritura aquí que les quiero traer antes de que lleguemos a la novia. Miren, si van a hacer columnas, ustedes están regresando a Éfeso. Ustedes están regresando a la edad en la que estaba Pablo. Y Pablo, el ángel de Éfeso, que fue el principio de la iglesia, el fundamento, él les enseñó que si ellos fueron bautizados de cualquier otra manera, aparte del nombre de Jesucristo, tenían que ser bautizados de nuevo. Eso es correcto. Hechos 19, o mejor dicho, 5, 19, o mejor dicho, 19, 5, en Gálatas 1, 8, él dijo, si un ángel enseñare alguna otra cosa, sean a tema. También eran la novia los que estaban en el templo. Ahora, abramos al capítulo 7 de Apocalipsis, y veamos si ellos eran la novia. El capítulo 7 de Apocalipsis. Miren, yo pudiera, yo, yo, está hablando aquí del remanente de Israel, los 144,000 y demás. Pero vamos, vamos a pasar por alto eso un poco, y vayamos más adelante aquí, como al versículo 12, diciendo, miren, es una reunión pentecostal aquí. Esta es la gente que estaba, oh, ¿ven? Bueno, empezaremos aquí en el versículo 9, porque el principio se refiere a Israel, y hubo 144,000 de ellos sellados, a lo cual llegaremos mañana. Y después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Miren, recuerden, del versículo 4 al 8 se refiere a Israel, los cuales eran los eunucos, los guardias del templo, ¿ven? Lo tomaremos en la mañana, si es la voluntad del Señor. Miren, ven ustedes, todos ellos son las doce tribus. De la tribu de Judá, él selló doce de Rubén, él selló doce de Gad, él selló doce, y de Levín, y de Sabulón, y de Benjamín, doce. ¿Y cuántas tribus de Israel hay? Bueno, ¿cuánto es doce por doce? 144,000. Y todos ellos eran los hijos de Israel. Juan las conocía a todas. Él era judío. Después de esto, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Aquí vienen los gentiles. De todas naciones, tribus, lenguas, que estaban delante de Dios, y del Cordero vestido de ropas blancas y con palmas en la mano. Esas son esas pobres criaturas allá en el pasado que murieron, y los leones se los comieron, y todo lo demás, por este Evangelio del Espíritu Santo que siguió goteando con sangre. Millares de millares de niños, pequeños, que sus cabezas fueron estrelladas en las calles, y todo lo demás. Allí están parados, vestidos de ropas blancas, y con palmas en sus manos. Oh, hermanos. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes se postraron delante de él, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Escuchen, si ustedes no creen que esta es una reunión pentecostal, diciendo, diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Suena como que tuvieron una reunión de campamento allí. ¿No es así? Uno de los ancianos que habló, preguntándome, mejor dicho, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Mira, tú eres judío, tú conocías a todas las doce tribus. Ahora, ¿quiénes son estos? ¿De dónde vinieron? Ellos están vestidos de ropas blancas. ¿De dónde vinieron? No es la tribu de Benjamín y las otras. ¿Quiénes son estos que están aquí? Y Juan estaba tan... Yo le dije, Señor, tú lo sabes. No, no sé, yo, yo. ¿Ven? Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto, están delante del trono de Dios dentro de la casa, y les servirán día y noche en el templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Parece que pasaron un poco de hambre, ¿no es así? Ya no tendrán hambre, gloria, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahí está él. Ahí está la novia. Oh, hermanos, qué hermoso la novia. Veamos lo que él dice aquí ahora, para estar seguros que no se nos pase ahora. El versículo 12, al que venciere será columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. La novia parada allí con el novio. Oh, 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 si pudiéramos haber tenido tiempo para tomar eso que tengo allí, para el libro. En Apocalipsis dice, todos los reyes de la tierra traerán su honor a ella. En tipo, eso es, como la tribu de Leví, todo el resto de ellos le pagaron diezmos a él. Ven ustedes, de una luna nueva a otra, de un día de reposo a otro, ellos fueron a adorar. Qué gran día será ese. Muy bien. Y yo, veamos, nunca más saldrá de allí. Muy bien. Columna en el templo de mi Dios, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Miren, ¿cuál es el nombre de Dios? Jesús. Si ustedes quieren anotar esto, se nos está haciendo tarde. Jesús, Efesios 3, 15, dice, en los cielos y en la tierra. Todo toma en nombre de Jesús. ¿Ven ustedes? Muy bien. Muy bien. Miren. Muy bien. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, pondré sobre él... Oh, si lo ven, todo es el mismo nombre. Si ya lo captaron, ven, ven, pondré sobre él el nombre de la ciudad de mi Dios. La ciudad, él sigue adelante y dice, la cual es la nueva Jerusalén. ¿Ven? La nueva Jerusalén. Pondré sobre él la de la nueva Jerusalén. Miren, la novia o la iglesia es la nueva Jerusalén. ¿Cuántos saben eso? La iglesia misma es la nueva Jerusalén. ¿Creen ustedes eso? Probémoslo. Apocalipsis vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La nueva iglesia es la iglesia gentil, la novia. La novia es gentil, y el gentil tiene su nombre. Él tiene un pueblo de los gentiles para su nombre. ¿Creen ustedes eso? Si no lo creen, abran a Hechos 15, 14, y dénse cuenta. Hechos 15, 14. Si quieren abrir allí por un segundo, y vamos a... Luego ustedes, Hechos, el capítulo 15, y el versículo 14. Yo creo que lo encontraremos. Entonces casi estamos listos para terminar. Hechos 15, y el versículo 14. 15. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Muy bien, allí está ella. Oh, miren, pienso que con eso casi llegamos a lo último de ella, y ahora terminaremos diciendo que esto, veamos, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, lo cual todo ello es el mismo, Jesús, 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 y porque la novia está casada con Jesús, la hace la señora Jesús, y demás, ¿ven? Hay mujeres muy finas en este edificio esta noche, muy finas, pero hay una sola de ellas que es mía. Ella tiene mi nombre. Espero que capten eso. Ella lleva mi nombre, así también lo llevará su novia. Muy bien. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, lo cual es la Nueva Jerusalén, la cual desciende, mejor dicho, la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende de Dios, del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Vale más que deje eso en paz, ¿no es así? Muy bien. ¿Se fijaron que él allí es singular? Miren, si por favor ustedes regresan a Apocalipsis 2, 17 un momento, solo para repasarlo por un segundo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. ¿No le aman? ¿No es maravilloso él? Yo le amo, yo le amo, yo le amo, porque él, a mí me amó, y me compró mi salvación allá en la cruz. Ustedes saben, me gusta cantar en el Espíritu después de una reunión donde le dan duro a uno y todo, ¿a ustedes no? Oh, cómo me gusta entrar entonces en el Espíritu y la Palabra.